¡Hola, Cristina! ¡Hola, Andrés! ¡Hola, niños! Estamos en Wyoming, conociendo a los guapitís. ¡Miren! ¡Ahí viene un guapití! Sus cuernos parecen la letra W. La W. Vamos a escribir. ¡Mira! Parece los cuernos del guapití. La W. Vamos a escribir. ¡Tienes razón! Parece los cuernos del guapití. ¡Hagamos la W mayúscula! Empezamos arriba y vamos a la derecha. Línea inclinada. Hacia abajo. Línea inclinada. Hacia arriba. Línea inclinada. Hacia abajo. Línea inclinada. ¡Hacia arriba! ¡Esa es la W mayúscula! Y ahí viene un guapití más pequeño. Sus cuernos parecen una W minúscula, que es más pequeña. Empezamos arriba y vamos a la derecha. Línea inclinada. Hacia abajo. Línea inclinada. Hacia arriba. Línea inclinada. Hacia abajo. Línea inclinada. Hacia arriba. El guapití. El guapití quiso viajar. Fue a Hawái. Fue a Hawái en medio del mar. La W. Vamos a escribir. ¡Mira! Parece los cuernos del guapití. Uno, dos, tres, canres.